La artemia es un crustáceo muy especial. Viven en zonas de aguas salobres, sobre todo en las lagunas saladas y en las salinas. Y posee unas adaptaciones extraordinarias. Sus huevos fueron empleados en diversos experimentos espaciales debido a su capacidad para superar largos periodos de desecación, fenómeno que se conoce como criptobiosis, entre ellos las misiones Apolo 16 y Apolo 17. Estos maravillosos huevos se han comercializado con el nombre de Sea Mankeys. Estos maravillosos huevos se han comercializado con el nombre de Sea Mankeys. Estos maravillosos huevos se han comercializado con el lugar dekaar, aunque se han comercializado con la Gracias por ver el video.